... ...bueno pues, estamos haciendo un proyecto internacional... ...se llama Together We Can, es del Erasmus Plus... ...viene en cinco países, con nosotros somos seis... ...lo que pasa es que uno se ha quedado que es Chipre... ...porque no lo dejaron por esto del COVID... ...de hecho hemos estado un año parados... ...sin poder hacer viaje ni nada... ...y es el primer viaje que se hace, el primer mitin... ...que se hace después de todo este follón... ...que hemos tenido del COVID... ...vienen de Holanda, de Estonia, de Eslovaquia y de Turquía... ...vienen en total 17 niños y 13 maestros... ...el proyecto es sobre el asentismo... ...todo lo que tenga que ver con que a los críos los motive... ...para que no tengan ese asentismo... ...a parte de los viajes que hagamos... ...todo lo que son actividades deportivas... ...de hecho lo hemos llevado a la manga... ...para que vean no sólo lo malo que es... ...sino lo bueno que tenemos... ...y que hagan allí actividades deportivas acuáticas... ...actividades de playa... ...también van a ver la situación en la que se encuentra el Mar Menor... ...y van a proponer soluciones para ello... ...y le vamos a hacer una visita, todo lo que podamos... ...porque creo que el tiempo no nos va a acompañar mañana y pasado... ...pero van a ver el foro romano, el teatro... ...el barco turístico y le vamos a hacer un tour por lo que es Cartagena". ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!